Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Todas, 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 todas. Muy bien, muy bien. No sudes nada más. Ya está, ya digo. Eso, ahí está. La primera dama del calabozo, ahí está. Sí, yo pasé el calabozo, el burro y este, y ahí pasé yo en su programa. Es de 96. Por ejemplo, ¿qué le tienes que ofrecer? ¿Tienes algo para ofrecer? Casas, sustentos. Sí, es un departamentito. Allí tengo un carrito. Hijito lo tengo. Hijito, ¿verdad? Un departamentito allá. Humildemente. Humildemente, el departamento donde está, en Lomas de Tarango, donde está. ¡Oh! Por plateros. Por plateros. ¿Qué más conchangó? Yo pensé que iba a ser la portales. Ya tengo donde meterlo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo que ya tienes donde meterlo? Cuando nos casamos. Cuando nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos. Tony, mi novia. Pero, ¿tú vives solo? ¿Dónde? Solo. Solo. Sí, solo. Pues, además, la mujer. La... ¿La comichomana? La comichomana. La comichomana. ¡La comichomana! ¡La comichomana! ¡La comichomana! ¡Esto es un finche de dredón! Eléctrico. ¡Normita! ¡Norma! ¡Norma! Tú, tú dile cómo te llamas. Soy, soy Sammy Pérez. No, soy Samuel. Samuel, profesor. Samuel, Samuel. Soy Samuel. ¿Pérez qué? Samuel Pérez. ¿Sammy? Sammy Pérez qué. Sammy Pérez. ¿Pérez qué? Reyes. 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 ¿Y tú? ¿Norma qué? Norma. Saavedra. Norma Saavedra. Norma Saavedra. Imagínate a los niños. O sea. Un Sammy. Un Sammy. Pérez. Saavedra. Ah, ¿sí, no? Férez. Saavedra. No. No. Saavedra de Pérez. Saavedra. Saavedra de Pérez. No. No. Saavedra. Sa... 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 Saavedra. No. Sa... Saavedra. 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 Eso.